¿Qué onda muchachas? ¿Qué, qué, 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 qué peo, qué peo? Espero que estén calidad, muchachas, espero que estén de a huevo. El día de hoy estamos haciendo un pequeño video, ¿por qué? Les quiero explicar por qué no hemos subido videos. Ya que con esto del COVID-19, ya que el presidente igual no ha dejado que podamos salir, más que todo nos ha dejado un encierro, muchachas. No hemos podido viajar un poquito porque ese es nuestro trip, ¿verdad? Nuestro rollo está ahorita en querer salir a un cacho, ir a visitar varios lugares, pues eso era lo que teníamos en mente nosotros, pero igual no se va a poder, entonces estoy haciendo un pequeño video acá para explicarles a ustedes que en realidad por esto mismo del COVID-19 es que no hemos podido salir. Nosotros vamos a estar subiendo otro tipo de videos. De igual manera, mucha buena onda por el apoyo, buenísima onda a todos los que nos siguen. Igual vamos a estar subiendo videos cada fin de semana, cada domingo, pero en ustedes está el apoyo, los likes, espero que le den bastantes likes. Igual manera, como les digo, les estoy explicando ahorita del por qué nos podemos salir. Y el trip, ¿cuál es el trip? Dirán ustedes. ¿Qué pedo con estos mages? ¿Qué onda? ¿Por qué? Nuestros videos más que todo se iban a basar en todo eso de las salidas. ¿Cómo aparte estoy estudiando esta onda de la fotografía? Estoy sacando un curso, no es curso, es mi carrera prácticamente, mi carrera de fotografía. Se canceló todo, ya saben ustedes, ahora que estamos recibiendo clases online y toda esa onda, es súper aburrido. Nosotros vamos a estar así, el trip. Ustedes dirán, ¿cuál es el trip? Va con esto del canal, que se llama Caminando con José. Obviamente yo soy José. Entonces, el canal se iba a tratar de eso. Obviamente íbamos a salir a los lugares de acá, concurrentes de acá a Guatemala, tal era como la sexta avenida que salimos. Y allá anduvimos caminando. Entonces íbamos a hacer lo mismo, haciendo algún tipo de fotografías, con eso mismo de que soy fotógrafo. A un futuro, obviamente, voy a ser fotógrafo. Entonces íbamos a hacer fotografías así y íbamos a ir caminando y todo. Les iba a mostrar los lugares que íbamos a salir. Aparte, mucha, aparte, 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 aparte. Teníamos de parte del colegio de la fotografía. Teníamos cuatro viajes. Ya confirmamos que yo sé que les iba a cuadrar esa onda, mucha. Les iba a encantar, les iba a llegar así. Aquí, ¿ve? El primer viaje que era, era para el puerto de San José. Ahí íbamos a ir a hacer fotografía de retrato, fotografía de modelo y fotografía de Lick Paint o pintura de luz. Que no sé si han visto ustedes que a veces hacen figuras con luces en las fotografías totalmente oscuras. Pues ese tipo de fotografías íbamos a ir a hacer. Entonces, con esto ya no se pudo, se canceló. Este viaje lo teníamos para marzo. Entonces, no pudimos salir para nada. Luego de esto, teníamos otro viaje que era hacia el lago de Atitlán. Que, muchachos, si no han viajado para ahí es porque no han conocido Guatemala, literalmente. Porque es el lugar, mis respetos. Yo me acuerdo que fui hace dos años aproximadamente. Y vieran ustedes, estaba pero chilerísimo. Entonces, si ustedes no han viajado mucho, eso de ir al lago de Atitlán es la mera tos con flema. La mera hostia. Nosotros íbamos a ir a hacer fotografías allá igual. Y yo les quería mostrar el viaje que íbamos a tener desde el primer momento que salía de mi casa. Hasta el momento que llegábamos allá. Finalizaba la tarde y nosotros allá mismos con nuestros compañeros de fotografía. Teníamos nuestra tercera salida. Que esa tercera salida se trataba hasta noviembre. Que era el primero de noviembre. Esa salida iba a ser hacia... ¿Cómo se llama donde están los barriletes gigantes? O Zumpango, Zacatepeque. Hacia Zumpango, Zacatepeque. Y ustedes mismos ya se estarán imaginando a dónde iba a ser. Pues sí, iba a ser para donde estaban los barriletes gigantes, muchachos. Yo, de mi parte, emocionadísimo por ir a esa onda, muchachos, literalmente. Pero se canceló todo. Se canceló, se canceló, se canceló, se canceló, se canceló, se canceló, se canceló. Vamos a salir y ahorita mismo estoy con mi cuate. Aquí con mi primo Lucas, tú sabes, comiéndonos un manguito clásico. Y vamos a hacer otro pequeño video. Yo sé que les va a cuidar mucho. Allí estén pendientes. Igualmente les agradezco bastante por el apoyo. Ya saben, suscríbanse. Denle like a este video si no se han suscrito. ¿Qué esperan para suscribirse? Este es el pequeño resumen que les hicimos acá del porqué. Obviamente no hemos podido salir. Ya saben, denle like. Y esperen, 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 esperen. Porque este otro domingo les tenemos una sorpresa. Vamos a subir un video nuevo. Se los voy a adelantar. Va a ser otra expectativa de su realidad. Pero ahora de los estudiantes. Ya que como yo también era estudiante. Y gracias a esto del COVID-19 ya no he podido ir a estudiar. Entonces, muchachos, suscríbanse. Denle amor a este video. Denle like a esta onda. Si a ustedes les gusta ver ahí mi jeta. Entonces, muchachos, denle like, suscríbanse. Y nos vemos hasta el próximo video.